Lo importante de la mirada de género es que trata de entender las diferencias entre hombres y mujeres, niñas y niños, adultos mayores en general, sobre su experiencia en el espacio, en el caso de la ciudad, en el espacio, que son experiencias diferenciadas porque vivimos la ciudad de manera distinta, principalmente por nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos, generalmente los cuerpos de las mujeres, al vivir en una sociedad donde estos cuerpos generalmente pueden ser más violentados, genera mayor inseguridad en el espacio público, en la ciudad. Cuando hablamos de la inseguridad que se pueda vivir por parte de mujeres y niñas, adolescentes, adultos mayores, son distintas y ahí yo creo que la mirada de género se complementa muy bien con la interseccionalidad, es decir, que no todas las mujeres vivimos el espacio de igual manera. No todas las mujeres tenemos las mismas experiencias y dependiendo de nuestras experiencias previas, de nuestros cuerpos, de si somos niñas, de nuestra edad, de la raza, de la discapacidad, por ejemplo, la experiencia espacial que tenemos va a ser muy distinta y también dependiendo de dónde estamos. Claramente personas, por ejemplo, que viven en ciudades como Iquique, en el norte de Chile, o ciudades más lluviosas, van a tener experiencias distintas de la ciudad. Entonces no podemos homogeneizar a todas las mujeres como si experienciaran la ciudad de igual manera. Sin embargo, claramente por los cuerpos distintos que tenemos, porque la ciudad en general es planificada en general para un individuo universal, generalmente hombre hábil, que se mueve fácilmente por la ciudad. Y la planificación urbana en general es pensada para esta persona, este cuerpo universal. Y entonces lo que enfrentamos en los territorios, en las ciudades, en la calle, en los espacios públicos, es que esta mirada universalista no contempla que mujeres, niñas y niños habitan la ciudad y tienen experiencias distintas. Entonces para muchas mujeres, habitar ciertos espacios, no solamente es el tema del espacio, es decir, las calles con muros ciegos, las distancias largas que nos tenemos que mover, los paraderos, el sistema de transporte público, todos esos espacios pueden generar mayor lugares de inseguridad. Pero también el tiempo es distinto. Es decir, que movernos, por ejemplo, en la noche, en ciertos espacios, es más peligroso para mujeres porque están en situación más vulnerables, porque sus cuerpos son más vulnerables. Entonces la mirada de género lo que nos ayuda a entender es poder diferenciar estas experiencias, estos cuerpos diversos que se mueven por el espacio y qué tan seguro e inseguro podemos estar en el espacio público en general. Entonces es muy importante poder, primero, detectar estos espacios de acoso, de violencia, de preocupación, del miedo que nosotros sentimos por usar el espacio público y por otro lado detectar las temporalidades diferenciadas que podemos tener para eso también. Creo que no solamente es importante la visión de las mujeres, y son múltiples mujeres las que tienen diversas opiniones, sino de la ciudadanía en general. Creo que muchas veces, muchos de los diseños de espacio público son diseñados con ideales de ciudades del norte principalmente, porque muchas escuelas de arquitectura, de diseño de las ciudades, generalmente busca este ideal del norte, de Madrid, de Barcelona, de Ámsterdam o de Londres, y en general se proponen formas de diseño de las ciudades que no tienen mucha relación con nuestra mirada más situada de nuestros territorios en Chile o en América Latina. Entonces es muy importante poder recoger nuestras experiencias, nuestras necesidades, lo que nosotros estamos viviendo en los territorios, para poder diseñar acorde a esas necesidades, y más específicamente a la diversidad de habitantes. Entonces en esa lógica, nosotras como mujeres, que además nos movemos con niños, nos movemos con objetos, cuidamos a muchas personas, las tareas de cuidado generalmente las llevan a cabo mujeres, entonces nuestra experiencia espacial es significativamente distinta a de los hombres o de muchas otras personas, entonces no podemos siempre pensar que estamos diseñando para un individuo universal, sino que es muy importante poder recoger esas diferencias. Y en el diseño, entonces en el diseño de la ciudad, resulta fundamental poder entender la capilaridad de la ciudad. Nosotras no solamente nos movemos en la casa o en el espacio público como un lugar fijo, sino que la movilidad que nosotras ejercemos, la forma en que nos movemos en la ciudad, nuestras prácticas de movernos son muy distintas a la de la mayoría de los hombres. En general, las prácticas de los hombres son pedulares, es decir, van de la casa al trabajo y vuelta, mientras que los viajes de las mujeres son mucho más complejos, a veces son más cortos, porque van a dejar a los niños al colegio o van a comprar o van a un centro médico y luego van a trabajar. Entonces, los viajes son mucho más cortos, la experiencia entonces de la ciudad es muy distinta. Y en ese sentido, pensar la planificación, el diseño del espacio público debiese contemplar estas múltiples formas en que habitamos los territorios. Lo hace un poco más complejo, pero lo hace mucho más cercano a las necesidades que nosotros tenemos y a las complejidades de nuestras ciudades en América Latina y las diferencias que tenemos en nuestras ciudades. La ciudad de Santiago, como una región metropolitana, es muy grande, es extensa, es compleja, las distancias son muy largas, las personas se mueven en transporte público generalmente y ahí entonces hay que mirar estas complejidades, estos encadenamientos de espacios que vamos viviendo todos los días. Probablemente en ciudades intermedias o en ciudades pequeñas, la movilidad o la forma que experienciamos la ciudad es distinta y eso entonces hay que recogerlo también, probablemente se camine más o se hace más en bicicleta o al no haber transporte público en algunos lugares, viaje en colectivos, por ejemplo. Y entonces las experiencias son distintas. Para nosotros, o para poder entender cómo incorporar la mirada de género en el diseño de la ciudad y la participación de las mujeres en este diseño, es importante entender los trayectos. No solamente pensar en el espacio fijo de la plaza o el parque, sino el trayecto completo. El espacio público no es solamente la plaza o el parque, sino que incluye todos los elementos del espacio público donde nos movemos. El trayecto de la casa al paradero, el paradero en sí mismo, el transporte público, la micro y esos lugares de transición, cuando yo me bajo de la micro y me tomo el metro o me cambio de modo o llego a mi destino final. Son todos esos tramos que generalmente suceden en el trayecto y en el cambio de tramo donde son los mayores conflictos. De ahí, muchas veces, al no entender ese viaje largo que hacemos, muchas veces se interviene un solo pedazo del trayecto. Por ejemplo, hay experiencias internacionales sobre el uso de los vagones rosa, por ejemplo, en Ciudad de México y que es muy interesante poder entender esa experiencia. Pero no es solamente el vagón el que puede ser un lugar de violencia o de inseguridad, sino que también es el andén, también es la escalera, también es cuando se sale al espacio público y cuando se camina a cierto lugar de trabajo o a la vivienda en sí misma. Entonces, yo creo que el concepto de trayecto para poder entender el uso del espacio público por parte de las mujeres es muy importante porque su experiencia para poder no solamente diseñarlos, sino entenderlos es fundamental. Yo creo que hay dos que son interesantes. Yo estoy en Bogotá en este momento y uno de los aspectos que ha recorrido el mundo tiene que ver con las manzanas de cuidado. Son unas intervenciones de infraestructura en ciertos barrios de bajos ingresos y son centros de cuidado para que las mujeres que cuidan puedan usar este servicio de infraestructura que tiene en algunos casos lavandería. Están todos los servicios municipales o muchos servicios municipales se ofrecen para que las mujeres no tengan que ir al centro a ver estos trámites que se hacen. También pueden dejar a las personas que cuidan en ciertos lugares mientras ellas hacen deporte o descansan o tejen o hacen distintas actividades. Hay capacitación, en algunos casos hay formas de terminar el colegio, capacitación en términos de emprendimiento. Entonces, son manzanas, son centros de cuidado con un radio de acción de unos 1.500 metros donde las personas que habitan en torno a esos barrios pueden caminar a estos lugares. Generalmente está dirigido a mujeres que cuidan. Es una experiencia muy interesante en América Latina. En Chile se está también mirando muy de cerca esta idea. Son lógicas distintas. En Chile se están construyendo, el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo está construyendo centros de cuidado. Y yo creo que puede ser una experiencia interesante. Pero creo que siempre que se recogen estas experiencias hay que contextualizarlas porque están suscritas, estas intervenciones se hacen en contextos políticos, socioeconómicos, espaciales muy distintos. Entonces hay que entenderlos en su contexto para luego ver cómo esta circulación de políticas nos ayuda para poder traducirlo. Entonces, en ciertos ámbitos, la manzana de cuidados es interesante porque nos ayuda a entender que hay territorios en nuestras ciudades que requieren de infraestructura importante, que no hay o colegios adecuados o centros para cuidar a los niños o los adultos mayores o las personas que uno cuida en general, ponen en el centro la discusión sobre los cuidados. Es decir, cómo la mirada de los cuidados ayuda a entender que es la sustentación de la vida la que está en juego. Y ahí la mirada de género es importante porque para poder cuidar tenemos que sentirnos seguras de poder usar la ciudad en general. Y si no, nos quedamos encerradas en las casas cuidando. Yo creo que ese es uno de los temas que en la pandemia se vio que era muy complejo donde las personas no podían salir de sus casas y cuidar encerrados es muy difícil. Así es que esta iniciativa aquí en Bogotá es muy interesante porque no solamente contempla el centro. Yo creo que hay que trabajar un poco más en cómo se llega físicamente a estos lugares, pero también hay que mirar qué es lo que ofrece el centro en términos de capacitación, en términos de ayudar a las mujeres a entender que pueden, por ejemplo, denunciar ciertos tratos, se capacita sobre ciertos temas que son, por ejemplo, en términos de seguridad y violencia, cómo enfrentar esa situación. Entonces yo creo que las manzanas de cuidado en Bogotá es un caso interesante a mirar. El tema, como hablábamos recién sobre los vagones rosa en Ciudad de México, creo que es interesante, pero no creo que sea tan adecuado para el caso chileno. Creo que el nivel de violencia, y eso es lo que nos han contado, en Ciudad de México es muy alto y ayuda un poco, pero creo que en el caso chileno es muy importante poder transformar, no solamente que las mujeres se hagan cargo de la violencia y que solamente se va a resolver a través de la iluminación o del diseño de espacios públicos, sino que es muy importante la transformación de la sociedad. Es decir, que los hombres tienen que también modificar sus conductas y tienen que aprender que no se viola a las mujeres, que no se manosea, que no se acosa, que tienen que usar el espacio público de manera, convivir en el espacio público sin violencia. Yo creo que eso requiere una transformación de la sociedad. Y al separar a las mujeres del resto de la sociedad no se resuelve el problema. Creo que lo visibiliza, se hace conciencia de que hay un problema, pero creo que es muy importante poder generar prácticas que transformen nuestro comportamiento en los territorios y que se eduque también a niños y niñas para poder moverse sin miedo en la ciudad. Nosotros hemos hecho estudios, por ejemplo, de cómo se educan a los niños para usar el espacio público y los chicos aprenden a usar el espacio público con las tecnologías y aprenden, por ejemplo, a jugar Pokémon Go y se mueven con la tecnología para conocer la ciudad. Mientras que las chicas usan el teléfono para decirle a los padres dónde están, estoy bien, estoy segura. Son usos de las tecnologías que complementan el uso del espacio público y tiene que ver con cómo somos educados. Todavía hay mucho miedo de poder usar la ciudad porque suceden cosas. Entonces no queremos que nuestras niñas sean violentadas en la calle, pero creo que ese es un tema que requiere una transformación de la sociedad en general. Estas experiencias han sido muy positivas. Creo que Chile también tiene experiencias interesantes para poder mostrar al resto del mundo. Creo que el trabajo que se está haciendo en el DTPM en Santiago es interesante en cuanto a poder entender el rol del transporte público en temas de género, no solamente las mujeres conductoras, pero también los paraderos y entender cómo el paradero es un espacio público que requiere ser pensado en términos de seguridad. Por ejemplo, ese es un muy buen caso en Chile, pero creo que falta mucho todavía para poder incorporar miradas de género en la ciudad, sobre todo en temas de seguridad, para que no nos sintamos acosadas, violentadas en el espacio público. Yo creo que la violencia a las disidencias o las comunidades LGTBQ+, es muy violenta independiente del crimen organizado en Chile. En Chile han habido muchos estudios que dan cuenta de una comunidad que es violentada de manera distinta. Yo trabajo en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, entonces el caso Zamudio fue en ese parque. Entonces es importante entender que por eso la mirada de género no es solamente las mujeres, es importante poder entender que hay experiencias diversas, y la agrupación o las comunidades LGTBQ+, tienen experiencias distintas en el territorio y yo creo que requiere, y la ley Zamudio es muy importante para poder abordar esa discriminación que experiencian esas comunidades. El crimen organizado yo creo que genera un miedo transversal en las personas, en no querer estar en muchos espacios. Y creo que hemos hablado de esto en otras instancias, creo que hay mecanismos legales punitivos para poder tratar ese tema, pero también es importante poder activar también los espacios públicos, sobre todo en las poblaciones. Hemos estudiado también que por lo menos el narcotráfico ha estado presente en las poblaciones durante mucho tiempo, los habitantes conviven con eso y desafortunadamente estamos aprendiendo a convivir con eso. Los niños saben cómo esconderse debajo cuando hay tiroteos, las personas saben cómo manejar el tema de la violencia por el narco, y eso genera formas de habitar muy complejas. Entonces es muy importante poder recuperar los barrios, que las personas se sientan seguras de habitar sus barrios, de volver a activar los espacios públicos, y ahí entonces se requiere ofrecer alternativas distintas a los jóvenes para que tengan opciones también de no entrar en el narcotráfico, sino que tener opciones reales para habitar en los territorios. Y ahí creo que la mirada del urbanismo no es suficiente para poder atacar el crimen urbanizado. Podría ayudar mucho a poder generar espacios de activación, activar el espacio público, no dejarlos abandonados, en eso se puede hacer mucho. Pero creo que es importante poder entender que el tema del crimen organizado se trabaja de una manera intersectorial, interdisciplinaria, que es más compleja que solamente limpiar una calle e iluminarla. Es muy complejo y requiere miradas interdisciplinarias claramente. Y creo que en el caso chileno, yo creo que hay que aprender también de otras experiencias. Ahí, por ejemplo, quizás el caso de Medellín es interesante, donde a partir de intervenciones urbanísticas, pero también tenía que ver con comprender cómo operaba el narcotráfico en la ciudad y cómo el crimen organizado se iba desmantelando y el urbanismo podía entrar a ofrecer alternativas reales en los territorios donde había mucho narcotráfico. Así que quizás el caso de Medellín también es muy importante en términos de entender cómo los barrios tienen que ser trabajados de una manera intersectorial e interdisciplinaria para poder abordar la inseguridad.